¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Eso no debería estar echando chispas! Nos preocuparemos de eso cuando atrapemos al dragón. ¡Yo soy Groot! Y convencer a Lady Hellbender de que nos ayude a acabar con la iglesia. Antes de emprender nuestra misión, animemos nuestros espíritus con un himno de Carraca Tatiano. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Sabes qué? Al diablo, hagámoslo. Escuchen con atención. El de Tatiano Antiguo es una lengua poderosa cuyas palabras encierran significados profundos. ¡Síganme a mí! ¡Síganme a mí! ¡Síganme a mí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No es así como dice el dicho. ¿Quieres corregirme o quieres encontrar a Fin Fang Foom y salvar la galaxia? Quiero a Fin Fang Foom. Y salvar la galaxia, supongo. Siempre que Helvender acepte eso. Lady Helvender lo aceptará. Bueno, no veo estiércol de ruta. ¡De verdad! ¡Faldito metrón! ¡La lluvia de fuego de las leyendas es real! ¿Alguna otra leyenda que debamos saber? ¿Leyendas de muerte gloriosa? ¡Pues mientras sea gloriosa! ¡Vamos! ¡No me vean que están derrumbando! No vinimos aquí a que nos mate el hielo y las rocas. Solo hay un lobo de morir noblemente en Dax IV, como tantos lo hicieron antes. ¡Alguien recuérdele a Drax que no vinimos a morir! ¡Nadie va a morir! ¡Nos llevaremos la Foom con vida! ¡Se lo entregaremos a Lazy Head Vender con vida! ¡Y así ella nos ayudará a derrotar a la armada de la iglesia! ¿Y parte de nuestro plan es morir ante la armada? ¡Puede ser, pero no antes de eso! ¡Vamos equipo! ¡Muy bien Drax, canaliza algo de tu emoción a esta roca! Imaginaré que es la cabeza de Fink-Pap! ¡Perfecto! Drax le destrozó el cráneo a la cosa que debíamos capturar. ¡Grood dice que quiere admirar todo! Tómate tu tiempo, amigo. Podría ser la última vez que admiramos algo. ¿Crees que Foom está ahí? Si algo me enseñaron los libros de fantasía, es que a los dragones les encanta estar dentro de las montañas. ¡Grood quiere saber si los libros esos decían cómo atrapar a los dragones! Algo relacionado con el trabajo en equipo y la confianza. No recuerda los detalles porque no leyó el libro entero. Leí muchos libros diferentes sobre dragones, ¿ok? Y siempre había una montaña. Y los buenos siempre ganan. ¡Yo soy broma! ¿Quién va a escribir un libro sobre nosotros? ¡Creo que veo algo más adelante! ¿Tiene garras grandes y escalofriantes? Miren, mi gente estuvo aquí. ¿No vimos esto en los recuerdos de Drax? Cuando Mantis nos conectó a todos. Son marcas de cazado. Esos son muchos katatianos valientes. Luego que Thanos arrasara a Katad, mi pueblo quedó destruido. Física y mentalmente. Su éxodo trajo a muchos a este lugar también. Ah, sí. ¿Y cuántos de estos cazadores volvieron? Ninguno. ¿Todos fueron víctimas de Fin Fang Foom? Víctimas no. Vinieron por su batalla final. Por una muerte gloriosa. ¿Es corazonada mía o como que somos parte de algo más grande? No, sí. Somos parte del buffet de esa bestia. Digo que seguir los pasos de Drax y su pueblo e intentar salvar la galaxia hace que quieras creer en el destino. No quisiera arruinar el momento, pero todos los que están aquí estaban destinados a ser comida de monstruo. Si hemos de morir, que sea como verdaderos Katatianos. Si todos morimos, todo el universo muere. Magus lo consumirá todo. Por eso capturemos a Foom y asegurémonos de que eso no pase. Ok, equipo. Si no podemos hacer esto rápido, no somos dignos de ir a Sin Fang Foom. Bien dicho, Peter Queen. ¡Sí, que el primo de Muñoncito se desacalore un poco! ¡No lo aspires, chichota! ¡Qué rayos! ¡Qué prepara tus confusiones tan duros! ¿Te acuerdas de Muñoncito? ¡Súbete a la espalda! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡No se devolvó esta cosa para evitárnosla! ¡Esta vez que el juego es su aperitivo para el gran fin, Juanjo! ¡Nada podrá vencerle! ¡Tengan mucho cuidado! ¡No! 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 ¡Por favor, que algo más quiso dejándose de lado! ¿Sí? ¡Las nubes de polvo verde siempre son malas, Queen! ¡Pregúntale a Cruz! ¡Se quieto! ¡Se quieto! ¿Alguien más piensa lo mismo que yo? ¡Reguérdate! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Colsea locura! ¡Cállate! ¡Seguimos los pasos de muchos de mis hermanos! ¡Me gustaría que hubiesen acabado con más vencia! ¡Ahorrense las balas! ¡Denle una buena sorpresa a esta animaña! ¡Qué frío hace! ¡Hasta los muros que están helados! ¡Sí, pero quejarte! ¡No va a subir la temperatura! ¡Ahora que venga FIFA! Bueno, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto más grande y escalofriante que la cosa que acabamos de enfrentar será a punto? ¡Diez mil! Sí, ya decía yo. Nadie dijo que esto sería fácil, Rocket. Gamora, creo que tengo un buen punto de observación desde aquí arriba. Bueno, pero ten cuidado, Winter. ¡Veo el cráter entero desde aquí arriba! ¡Quizás Wung no esté en una montaña después de todo! ¡Quizá está abajo en algún lado! ¡Pues, Ludinos! Bueno, si yo fuera un dragón, definitivamente quisiera andar por aquí abajo. La leyenda dice que Fing Fang Hung ronda por el cráter más grande de Manklu. ¡Pues por mí está bien! Seguro podemos darle la vuelta a esto y encontrar cómo bajar. ¡Grooke! ¡Nos��! Tiene que negarme. Eh, Groot. Yo soy Groot. Groot me dice que te diga que no puede hacerlo. Bien, lo voy a cortar. Por el amor de Hala. Ay, miren esas marcas de garras. Yo soy Groot. Sí, seguro tenemos que cruzar aquí también. No sé bien cómo. Parece que hay una saliente escondida entre todas esas rocas al otro lado. Ok, creo que este es el primer paso dentro de una solución de bastos pasos para cruzar este cañón. ¿Y cuáles son los siguientes? Aún estoy trabajando en eso. Mi hermana siempre pintaba lugares así. ¿Mundos invernales? Paisajes congelados. A ver, ¿tú pretendes que yo crea que Neviula, el azote de cientos de mundos, pintaba cuadros bonitos? No eran bonitos. Eran tristes. Trax, amigo, ¿puedes lanzar eso? Sin dudas. ¿Dónde lo pongo? Se verá mejor en órbita. Desde luego. ¿Dónde debería ponerlo? Oye, arroja esa cosa. Sin dudas. ¿Dónde lo pongo? ¿Qué son esos rectángulos? Monolitos. Bueno, ¿qué son esos monolitos? Posiblemente sean líneas ley que nos llevarán directo a Fin Fang Fung. Me encantaría que ya no esté. Desde luego. ¿Dónde debería ponerlo? ¿Estás pensando en algo, Rocket? Pregúntale a otro. ¿Qué dices? ¿Lo lanzas? Sin dudas. ¿Dónde lo pongo? Podría limpiar los escombros de la saliente, Peter Quill. Solo necesito algo que lanzar. ¿Y qué tal, Quill? Digo, no es para tanto. Su endeble constitución lo hace un instrumento de demolición insuficiente. Último paso, Drax. Si podemos derribar algunas... ¡Glorioso! ¿Dura? ¿Nunca te había visto de tan buen humor? Porque nunca antes me habían visto durante la gran casa. ¿Y la misión en la zona de cuarentena? Drax, sé que llevabas mucho tiempo esperando esto. Date, amigo. Gracias, Peter Quill. Debo admitir que... Con todo lo que... ¡Todo el mundo prepárese! Hay algo allá adelante. Sea lo que sea, seguro nos ve. Bien, más comida de foo para la secar. No subestimen a nada que sobreviva a los peligros de este planeta. Es contente. ¡Dememos resistir! ¡Eso es! Me pregunto si FIM PAN PUR les escupirá hielo o fuego. Esa gran bestia tiene varios ataques legendarios. No le cargaré la sorpresa. Deberían tomarse esto como un calentamiento antes de FIM PAN PUR. ¡Yo nunca caliento! ¡Llevo un patrón a mi peor! ¡Fue imposible que haya gusados vivos con este frío! ¡Se refugian en las rocas, Peter Quill! ¡Solo salen para darse un festín! ¡No lo has muerto! ¡Estoy listo para ti! ¡Grita un poco más! ¡Así quizá venga él! ¡Abajo! ¡La casa de Fink-Fan-Fum continúa! A ver, vamos a repasar otra vez el plan. ¿Desde cuándo hacemos eso? ¿Y si ya es tarde? ¿Qué pasa si Riker termina lo que empezó y el ritual? Entonces todo esto es para nada. Para nada no. Si nuestro acto final es retar a Fink-Fan-Fum. ¡Ahí! ¿Ven? Más... más siniestras. Este planeta me está dando miedo. Siento que Fum nos va a dar un zarpazo por la espalda. Fink-Fan-Fum es una bestia legendaria. Las bestias legendarias no dan zarpazos por la espalda. Puede que no, pero las listas sí. ¡Diablos! ¡Tengo cerca! Dicen que Fink-Fan-Fum usa la traicionera superficie del planeta para poner a prueba a sus adversarios. Cuidado. Ese es gas letal. ¿Cómo lo sabes? Tengo una idea. Y si atraemos a Fum a una de estas cuevas con gas para derribarlo... Es cobardía. Quiero matarlo de forma honorable. Última vez, Drax. No vamos a matar a Fink-Fan-Fum. Vamos a atraparlo. Momento, momento. Rocket, ¿te metiste al agua? Vamos a enfrentar a un dragón legendario y el destino de toda la galaxia está en juego. No nos voy a retrasar. ¡Guau! Estoy impresionada. De verdad superaste tu miedo. Bueno, esto no se trata de mí. ¡A martillar, Drax! ¡Todos! ¡Atrás! ¿Y si le damos estas cosas a Helmeter en mi base a Fum, ¿creen que te conformarías? ¡Creo que no! ¡Esto me parecía! ¡Más abominaciones vienen a probar nuestro poder! ¡Inumerables tabacianos fallecieron en esta favera! ¿Para ti eso fue un discurso motivacional? ¡Ya deja de sacudirte para que te mates! ¡Su patética ex! Gracias, Drugs. Me gusta tu iniciativa, ¿eh? ¡Drax, dale un buen empujón! ¡Te ayudaré con gusto! ¡Sí! ¡Párecelo bastante... ¡Bien! ¡Hum no sabrá lo que está atacando! ¡Será más resistente que un pedrusco! ¡Lo sé! ¡Solo intento ser positivo! ¿Por qué? Creo que es algo para fortalecer el grupo. No lo considero necesario. Ya somos el equipo perfecto. Eh, estamos bien. La verdad, después de todo por lo que pasamos, no hay nadie más con quien prefiera hacer esto. En serio, los quiero, amigos. ¡Ah, qué asco! A veces lo mejor es no decir nada, Peter. Sí, gracias por arruinarlo. Mejor vamos a cazar a Fumbia, salvar la galaxia. Yo también te quiero, Peter. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Lueva esto, camino! Gracias, grúos. Me gusta tu iniciativa, ¿eh? Gracias, grúos. Creo que es algo para fortalecer el grupo. No lo considero necesario. Oigan, hay mucho en juego ahora mismo. Es que... ¡Cuidado! ¡Este lugar se nos desmorona encima! ¡Maldito Macro! Macro 4, Peter Green. Hay que ser justos con los otros Macro. ¡Cuidado! ¡Afilado! ¡Muy afilado! Esto no se puede comparar con los legendarios dientes y garras de finfanfu. Quiero que sepas que me voy a desilusionar si al final no está a la altura de las expectativas. Eso sí vivimos tanto. ¡Peter, mira! ¡Hay humo ahí adelante! ¿Crees que es FUN? Más bien serán los suyos. Genial. Tal vez sepan dónde está. O quizá nos ataquen en el acto. Podría infiltrarme en el campamento, buscar debilidades. Dar el ejemplo con la persona indicada. Ejecutarla frente a su tripulación. La conmoción podría provocar el caos y hacer que se rindan. Luego acabamos con el resto. Oye. ¿Está todo bien? ¿No pudimos hablar después de... ¿De que matara a mi hermana? Sí, eso. Y otros temas afines. Estoy... Casi bien. Ok. Peter, ¿es posible que ya sea tarde para Nikki? No. No lo voy a aceptar. Y si es así, sé que esperan que yo tome la decisión difícil. Es mi hija. Y yo soy la asesina. Los dos lo sabemos. No tendremos que llegar a eso. Y si no es así... Y si la elección es entre ella y literalmente todo lo demás... Peter, tú harías lo que fuera por alguien a quien amas. Y los dos sabemos que yo... Los dos sabemos que tú también. Y es por eso que necesito que seas tú quien traiga a mi hija a casa. Viva. Ojalá tengas razón. ¡Fum! ¡Es Fum! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una roca enorme! ¡Polición! Sí, muy siniestro. ¡Ya vamos! ¡Diablo! ¡Hay muchas púas mortales! ¡Es bueno que mi piel sea muy resistente! ¡Hola! ¡Hola! Buscamos a Fin Fang Foom. ¿Lo has visto? Alas grandes, dientes sucios y shorts morados. ¿Cómo que shorts morados? No sé, oí que los usaba. ¿Yo qué? La leyenda dice que usa shorts de ese color. ¿Es? ¡Eso va a chocarnos! Sí, sí. No podemos atravesarlo, ¿no? ¡Sígueme! ¡A la pared! ¡Confía en mí! ¡Sígueme! Oh, sí. Este me gusta. Veamos esas cosas en acción Que voy Derrite también esa Y esa otra Amigos míos, la suerte no sonríe este día ¡Me muero de la envidia, Quill! Debería Menos mal que la roca intentó matarnos O no habríamos descubierto el nuevo poder de Quill Deberíamos intentar matarte más veces No funciona así Es cuando la gente que me importa está en peligro Entonces noto cierta... ¿Sí? ¿Ah? No puedo Saltar Es como el lodo mágico que solía ser de niño El lodo no tiene nada de mágico Se nota que no fuiste al spa en Contraxia Así es No tienes cara de que te gusten los spas Como dije Mágico ¿Cómo sabías que tus pistolas iban a funcionar? Ya nos salvaron tres veces Pero, ¿cómo sabías que derretirían el muro de hielo? ¡Párquete mortales! ¡Dejen de los hielos! ¡Papetor, hágalo tuyo! Ese apodo es horrendo ¿Ah? ¿Se te ocurre otro? ¡Pita el pistolas ardientes! ¡No! Capitán Bola de Fuego No es una bola de fuego Es un pegote caliente Capitán Pegote Caliente ¿No? ¡No! ¿Cuántos días te quedas con todos los juguetes divertidos? ¿Qué? ¿Y qué hay de tu arma rara que pone a la gente al revés? ¡Ah, sí! ¡El invertidor! A ver si lo arreglo de una vez ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué sacias un hombre? ¿Estará intentando comunicarse? Espero que no ¡Bien, ya sé, bro! ¡Wendigo! ¡Bien! Solo quería... Ok Ahora sabemos que estamos rodeados Miren esos árboles puntiagudos Mejor míralos desde lejos Grunt dice que tengamos cuidado con las plantas de los agujeros Esas cosas crecen en un infierno helado Me atrevería a decir que son resistentes Sí, creo que nos ganamos unas vacaciones De preferencia en un planeta normal donde nadie quiera matarnos Ahora que Nowhere y Contraxia están en la ruina